Esta es la historia de una enfermera y de un maestro sin escuela de una barrendera en busca de su hija de una reportera en primera línea de batalla y de un policía protegiendo a los demás Cinco historias Cinco familias América Televisión y del Barrio Producciones presentarán cinco historias de lucha y esperanza La Otra Orilla Un homenaje a todas las personas que diariamente luchan con valentía y coraje a pesar de sus propios miedos Cuando Gloria se hizo enfermera jamás imaginó En serio tienes que renunciar a esa chamba No podemos vivir así Ni siquiera te puedo tocar Que un día tendría que elegir entre su vocación y su familia Para eso me preparé Quiero y necesito hacerlo Pero ¿dónde quedamos nosotros? Enfrentar el temor de su marido Gloria, ¿en UCI? ¿Tú estás loca? ¿Qué cosa quieres? ¿Quieres morirte? ¡Gloria! No puedo dejarlos solos ¡No puedo! Y el reclamo de un hijo Muy pronto vamos a estar todos otra vez ¿Pero cuándo mamá? ¿Cuándo? Yo solo quiero que él esté bien Para que esté bien necesita estar con nosotros Eso es lo único que necesita un niño de ocho años Para ellos llegar a la Otra Orilla Será volver a estar juntos como familia Y abrazarse otra vez Las condiciones en las que están viviendo las personas En el asentamiento humano Villafortuna Son lamentables, señores Pati y Sergio Mamá, yo soy policía Es mi trabajo Conviven con los peligros cotidianos de su profesión Perfectamente que no me guste ese trabajo que te has conseguido Hasta que una mala noticia Mamá, mamá, Julián está mal Parece que se contagió ¿Por qué, Julián? ¿Por qué? ¿Por qué te tenía que pasar esto? Los unirá repentinamente Me encanta hablar contigo A mí también Naciendo un sentimiento que los llenará de esperanza Para ellos llegar a la Otra Orilla Será poder vivir su amor plenamente Para esta madre enfrentar la calle en momentos difíciles Por favor, mamá No me llames No puedo hablar ¡Pero, hija! ¡Quiero ver a mi hija! ¡Quiero verla! No sabemos nada de ella Esa mocosa ya se largó hace tiempo No se compara con la desesperación Rude estuvo secuestrada allí De buscar a su hija desaparecida ¿A dónde crees que vas? ¿Ah? ¿Por qué ha podido pasar? ¡Yo me muero! ¡Yo me muero! Para ella llegar a la Otra Orilla Será recuperarla sana y salva ¿Sabes dónde está mi ruta? Más allá de las circunstancias ¿Por qué no se salvó? No entiendo Hiciste todo lo que pudiste Pero tampoco pueden hacer milagros De las dificultades ¿Y la señora de la casa dijo algo? ¡Me están robando a mi hija! Por favor, ayúdame, Sergio Te lo suplico Del dolor ¿Cómo vas a ir a meterte en la casa de un contagiado? Yo sé lo que hago, mamá Yo siempre me cuido La palabra bienestar se resume En familia Que en mi clase les conté que eres profesor Que eres un genio Y en tenerla a salvo ¿Y si le ha pasado algo peor? ¿Y si ya no podemos hacer nada? Buenas, buenas ¿Qué tal, suegrito? ¡Ah! Fuera de acá que me asusta Cada día es tan más feo, ¿ah? Ay, papá Me encanta hablar contigo A mí también Cinco historias de lucha y esperanza La otra orilla Con la participación de grandes actores peruanos Carolina Infante Gonzalo Molina Irene Izaguirre Martín Velázquez Alicia Mercado La Ligo Izueta Francesca Vargas Sol Nacarino Juan Pablo Abad Y el primer actor nacional Carlos Victoria Desde la intimidad de los hogares Que diariamente dan batalla al enemigo Aprenderemos que no hay valor más grande que la vida La otra orilla Gran estreno Lunes 3 de agosto 8 y 30 de la noche Muchas gracias El primer actor